Muy buenas tardes, diputadas y diputados. En nombre del Partido Acción Nacional, queremos expresar con la mayor responsabilidad que nos han encomendado los habitantes de nuestro país en un tema muy relevante en la recuperación de la confianza de los mexicanos. El día de hoy actuaremos con la mayor institucionalidad, cumpliendo cabalmente lo que nuestra Constitución nos ordena desde el día que tomamos protesta y que juramos cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución política mexicana. En primer término, quiero precisar tres aspectos relevantes que hoy el Partido Acción Nacional desea comunicar a los mexicanos en relación con este tema. El primero es la lucha frontal en el combate a la corrupción. Y es claro que existen antecedentes recientes y en pasadas legislaturas en donde nuestro partido ha postulado con toda claridad iniciativas para reformar la Constitución y que eso sea una realidad en nuestro sistema político mexicano. Segundo, estar en contra de cualquier acto que implique impunidad a nivel individual o producto de la intervención de órganos del Estado. Y no menos importante, el tercero, el respeto absoluto al Estado de Derecho. Ya hemos escuchado con puntualidad la descripción de hechos y actuaciones que presuntamente han sido cometidas por el diputado federal y en las cuales no ahondaré. ¿Qué es el fuero? El fuero, y esto es parte de lo que hay que explicar con profundidad a nuestros representados. El fuero es un privilegio procesal contenido en la Constitución que permite a quienes lo ostentan no someterse al mismo proceso que cualquier ciudadano cuando cometió alguna conducta presuntamente constitutiva de un delito. originalmente el fuero surge para proteger aquellas expresiones de los legisladores y para que sean inviolables en esas expresiones. Ese es el origen del fuero constitucional. Y aquí es donde hay que tener claridad para decirle al pueblo de México que en ese rubro hay un debate gigante que con el paso de los años se ha desvirtuado y que incluso nos ha llevado hoy a que el fuero sea ostentado no solamente por legisladores y legisladoras, sino incluso por funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de órganos constitucionales autónomos, alejándonos de lo que en 1810 fue plasmado en el primer documento que registró este concepto con un único objetivo. Con el paso de los años, el haber desvirtuado este concepto nos llevó al escenario que hoy tenemos, al de profunda indignación de los mexicanos que ven en el fuero un mecanismo para proteger presuntos actos delincuenciales. Y ante ese hecho, hoy las y los diputados del Partido Acción Nacional, con el absoluto respeto al concepto y al principio de presunción de inocencia, les decimos que votaremos a favor de esta declaratoria de procedencia. Y lo hacemos exigiendo que haya respeto a las reglas del debido proceso, pero que no dejen a un lado esa visión tan importante en donde hoy presuntamente hay una afectación a derechos de personas que hoy son considerados como víctimas. El desaforar a un legislador no significa determinar que sea culpable, significa que entre en el mismo supuesto en donde ya no puede avanzar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y entonces sea este órgano quien retire esa inmunidad, este privilegio, para que sea otro poder, el poder judicial a través de un juez, quien valore las pruebas que han sido elaboradas por esta Fiscalía y que presuntamente constituyen la comisión de un delito. Nosotros no juzgamos las conductas del diputado Huerta. Él tiene derecho al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, todas las pruebas que se han argumentado en la expresión hoy de la representante de la Fiscalía y el trabajo contenido en un dictamen elaborado por la sección instructora nos permiten tener elementos suficientes para evitar que se incremente la indignación de los mexicanos ante un posible hecho constitutivo de delito. Si no lo ha cometido y tiene elementos para acreditarlo, que su defensa los haga valer frente a un juez y que con esa misma exigencia logre acreditar que no es culpable de los hechos denunciados por quienes hoy lamentablemente han sido afectados y que son víctimas. Por eso, diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresa con la mayor responsabilidad que nuestro voto será a favor de la declaratoria de procedencia. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Aguilar Vega.